Como cada martes, la astróloga Moni Vidente acude al programa hoy para revelar sus predicciones en la sección de la ruleta esotérica, y esta ocasión ocurrió algo que dejó a todos sin habla, luego de que la líder espiritual estuvo a punto de dar a conocer el embarazo de una famosa, y Galilea Montijo se le adelantó. En un principio contó lo que va a pasar con Cristiano Ronaldo, con Minel Conde, sobre la custodia de su hijo con Giovanni Medina, la vida íntima de Javier Hernández Chicharito, así como otros artistas. Pero al final de su segmento dio un adelanto de lo que hablará la próxima semana y Moni fue muy precisa, pues avisó que una famosa de 40 años está esperando bebé. Ni se esperan quien está embarazada y tiene como mi edad, tiene como 40. Dijo Moni. En ese instante todo se tornó incómodo y algunos miraron a Gali, sin embargo, la presentadora se defendió y en tono de broma contestó. No me volteen a ver a mí, porque yo tengo como 15. Aunque nadie esperaba que la pedrada le iba a caer a Montijo, ella solita se delató y ahora usuarios creen que algo oculta, pues desde hace tiempo había buscado quedar embarazada. Galilea está embarazada. ¿Qué opinas tú? Déjame tus comentarios aquí abajo.